Muy buenas chavales, bienvenidos a un nuevo vídeo de Juanjus. Hoy llevo un día de trámites de un lado para otro, que flipáis, pero por fin pudo respirar un poco de aire puro, hoy hace un día precioso y toca acercarse un poco a nuestro querido árbol que han destrozado hace poco y mira, llega un momento que, como vamos a hacer que nos dé la gana, vamos a seguir grabando aquí las veces que nos salga de los huevos, ¿no? Pero bueno, lo que quisiera comentar es que Salme ha vuelto a hundirse en audiencias, ha vuelto a sacar un 12% en el imontí, un 15% en el naranja y al final, tanto odio, pues tomad odio, tomad el odio de los espectadores que básicamente han dicho basta, basta de meterse con gente mayor como José Antonio y Gloria, que me parece increíble que permitan insultarlos en directo o a Ortega Cano, que ya lo dije ayer, tengo miedo de que le pase algo. Llega un momento en que no se puede permitir cualquier cosa, llega un momento en que hay justicia divina, ¿no? Y para un lado Telecinco está pagándolo en audiencias y en fracaso y en Sálvame esperemos que sirva para que acaben cancelándose tarde o temprano. ¿Vosotros qué pensáis? ¿Lo que ha hecho Rocío Carasco tendrá consecuencias tarde o temprano? Comentad, opinad, dale a la cara al vídeo y suscribirse. Y nos vemos en el próximo vídeo. Chao, chao.